A poco más de un mes de la máxima fiesta de los atlixquenses, el Güey Atlixcayot, los trabajos de embellecimiento del Cerro de San Miguel y la remodelación de la plazuela de la danza han comenzado. Así lo relató Héctor, un habitante de este municipio que diariamente sube a ese lugar. En este mismo sentido, Héctor dijo que en comparación de meses anteriores, en las últimas semanas se ha comenzado a mejorar los accesos a la plazuela de la danza para la fiesta más grande de Atlixco. Pues mira, pues van avanzando poco a poco, pero sí se ve el, por decirlo así, el cambio, que están arreglando la subida principal hacia la esplanada, están comenzando con el término del proyecto de la plazuela. Los caminos, a veces por los turistas que llegan a subir y más en esta época vacacional, pues sí, tienden a tener basura, pero pues de ahí en fuera todo sigue normal. Los caminos están, lo normal, no se puede decir que ni mal ni bien, pero de todo, todo está normal. El entrevistado señaló que hace faltan más botes de basura en ese lugar, pues refirió que aún se nota mucha basura en el cerro. Pues en ese sentido sí, un poco, sí nos faltan todavía ahí ciertos botes de basura, no sé, como los que colocaron aquí en el centro, colocarlos también en el cerro o un depósito específico de basura en cada punto, porque sí, sí, a veces tienden a, por lo mismo de los turistas y entre otras personas, no puedo decir los locales, porque pues tienden a subir, no más hacer ejercicio, pero pues son los turistas los que se puede decir que pueden dejar un poquito más de basura. Cabe recordar que la presidenta municipal, Ariadna Yala Camarillo, aseguró que la plazuela estará lista para la fiesta del Güeya Tlixgayor, a celebrarse el último domingo de septiembre. Sí, lo que nos sigue soportando el tema de hacer la fiesta de la plazuela es justamente la información que nos proporciona la Secretaría de Infraestructura, a la parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Hemos seguido fortaleciendo el tema de trabajar muy de cerca con Lina, y bueno, nosotros tenemos ese reporte de que sí, nosotros tendríamos la suela para la fiesta de la plazuela. Reporto para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.